El Vecino Al frente de la Casa Roja Al costado de la bodega A propósito de ese percance Nosotros se nos ocurrió Brindar, donar Ofrecer Colaborar con los grafiteros Con los La casa La parte de atrás y la parte de la fachada Y este domingo 3 de febrero Desde el mediodía Van a estar Conrad Entes, Pésimo Desertor Elio Tupac, Fer Chairman, quien les habla de Gutiérrez Pintando la casa Y haciéndole mal Eso mero Este domingo En la Casa Roja Chairman Inc Calle Colón Mira Flores Ya de ahí lo editamos Ah, ya Como se lo contienen Ah, ya Sin poder De pena Ya de ahí lo editamos 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 Ya de ahí lo editamos